Que tus hijos sepan para siempre Tranquilo, o sea, agarrá los anteojos Yo te ayudo, vos lo que quieras Pero él puede solo Él puede, él puede, ahí está Si no me caga pedo No, pero déjalo que él puede Ahí está Este es un lindo mensaje para tus hijos Que su papá los ama más que a nada en el mundo Y ser su padre es la felicidad más grande Que me podría haber tocado Y que si siguen su corazón Nunca van a derrar el camino Está muy bien Lo saben, vos sabés que Vos sabés que lo saben Lo saben, lo saben, lo saben Quédate tranquilo que lo saben Que su papá los ama más que a nada en el mundo Y ser su padre es la felicidad más grande Que me podría haber tocado Y que si siguen su corazón Nunca van a errar el camino Está muy bien Algo parecido te enseñó No seas malo, no me hagas llorar No seas malo Me hagas llorar Ahí está Algo parecido te enseñó a tu viejo Lo mismo Lo mismo Y papá te quería muchísimo Lo sé Muchísimo Yo sé que vos sabés Le voy a contar Mientras escribe Esteban Que yo me acuerdo Yo también No espigues, no espigues Dejame tranquilo Déjame leer Déjame leer Yo también Esto no está en el libreto Pero yo me acuerdo cuando Cuando él estaba en Canal 26 No sé 2005 Vos eras diputado Algo así Yo era productor No era un gran momento De mi viejo Y vos le Yo te decía Dale, dale el viejo A las 8 de la noche Y vos le ibas siempre Sí, sí Descansia Escanska Escanska Caso Escanska Totalmente Caso Escanska 2004-2005 Fue parte de la investigación Totalmente Pero lo que yo te digo Es que era Meio flojería En ese momento De mi hijo Y vos le ibas siempre Vos le ibas siempre Dale Esteban El tipo iba siempre Vos estabas en Recrear Creo que en ese momento ¿No? Estabas con Con López Murphy Mirá Es muy lindo No nos corran Déjenos tranquilos Es una charla nuestra Claro Qué lindo Es muy 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 lindo